...que la de hoy es una auténtica fiesta de la democracia. Como sucede en cada proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus sistemas de información, está recibiendo, minuto a minuto, datos que nos permiten saber qué es lo que ocurre en cada una de las casillas instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional. Con base en ello, podemos informar que la jornada electoral está transcurriendo con tranquilidad, sin incidentes mayores, y que se han instalado prácticamente en la totalidad de las casillas previstas. Con los reportes que hasta el momento está entregando, el sistema de información de la jornada electoral, sabemos que únicamente se dejarán instaladas cuatro casillas de 256.807, que se han aprobado en esta momento. La jornada electoral es un distinto comente de la jornada electoral, de la jornada electoral, de la jornada electoral. La jornada electoral es un distinto comente de la jornada electoral, y que se han aprobado en este año, sin incidentes mayores, en el caso del año, es un distinto comente de comunicación, ¡Suscríbete! El día de hoy, más de 2.6 millones de representantes de todos los partidos políticos acreditados ante las casillas vigilan que la votación se ajuste a la ley.